¡Toma, maestro! ¡Ay, ay, ay! Esa guitarrita ¡Lioña! Yo quiero ver a toda la gente sureña Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Eso! 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 ¡Sanguí bonito! Mañana me voy por la carretera Mañana me voy por la carretera Levantando bolvanera por mi mala suerte Levantando bolvanera por mi mala suerte ¡Ay, ay, ay! Levantando bolvanera por mi mala suerte Levantando bolvanera por mi mala suerte Jarrito Provinciano Jarrito Provinciano Llévame sin rumbo ¡Así, así mi amigo Martín! ¡Qué bonito baila con su querida esposa Con Provinciano Con Provinciano Jarrito Provinciano Jarrito Provinciano Jarrito Provinciano Contento con otra Solo sé que cuando regresen Tú miras que no me distinta Ahora si Cholito maldito Estarás contento con otra Solo sé que cuando regresen Tú miras que no me distinta ¡Tamagosas! ¡Vaya Cholito! Y la chila se ría y ría y ría ¡Eso! 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 Señor Martín Zúñiga ¿Dónde estamos? Ahora si Cholito maldito Estarás contento con otra Solo sé que cuando regresen Tú miras que no me distinta ¡Chula! Ahora si Cholito maldito Estarás contento con otra Solo sé que cuando regresen Tú miras que no me distinta Ese zapateo, ese zapateo Así, así es China Así, así es Cayera Muévelo, muévelo ¡Salud! El pañuelo ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bonito se baila! ¡Y salud, salud! Zapatea, 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 zapatea ¡Uígame! Así, así, así ¡Arriba Chaupe! ¿Dónde está nuestra esterita de Chaupe? Martín Zúñiga ¡Eso! Para nuestros paisanos de Guamachuco ¡Logos guamachuquinos! Cántale a ese Cholo Guaracino Orgullos guamachuco Orgulloso Pretensioso Escucha, hipólico ¡Logos guamachuco! Orgulloso Pretensioso ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! Después de llevarme a tu tierra Me olvidaste Después de llevarme a tu tierra Me dejaste Callejón de Guaylas Tierra hermosa Generosa Callejón de Guaylas Tierra hermosa Generosa Donde he llorado Por Cholo Guaracino Donde he llorado Por Cholo Guaracino ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bandido Cholo Chaufino Te gusta hacerme llorar, ¿no? ¡Ale! ¡Ale! ¡Acupón Chucholo! ¡Así! ¡Luz! 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 Tierra hermosa Generosa ¡Huevä! Cáñeco, nebo y las Tierra hermosa Generosa Donde he llorado Por Cholo Guaracino Donde he llorado Por Cholo Guaracino ¡Ohye, mi vida! Si Cholito lindó Si, sí, tú eres mi amor Contigo me andas helando Contigo me dejas Si,cí Si Cholito es lindo, si tú eres mi amor, contigo me andas helando, contigo me dejas Para ti mi vida, contigo me de ir aunque me mate Cholo Guaracino Unida más Familia Azulida, vamos Raulito, se la llevamos en el corazón, familia Azulida Si Cholito lindo, si tú eres mi amor, contigo me andas helando, contigo me dejas Si Cholito lindo, si tú eres mi amor, contigo me andas helando, contigo me voy a ir ¡Sentano, chica, sentano! ¡Sentano, chica, sentano! Una vuertecita y otra vuertecita, una vuertecita y otra vuertecita Para la parejita que está bailando allá al fondo, con mucho cariño ¡Arriba Chonky! ¡Vamos Chalpi! Chalpi, 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 chalpi ¡Huy, huy, huy, huy! Vamos, simbólito Sa, sa, sa Zabateadito Sa, sa, sa Zabateadito a las mujeres Zabateadito a los varones Con ganas, con ganas Así, 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 así Así me puse a mí Ahora le canto para todos esos periodistas Esos locutores ¿Cómo? No quiero tener amores con los periodistas No quiero tener amores con los periodistas Lo más secreto que hago pueden publicarlo Lo más secreto que hago pueden publicarlo Así, Luisa A la vez no quiero nada con los locutores A la vez no quiero nada con los locutores Después de palabrearme pueden calunearme Después de palabrearme pueden calunearme Por eso no quiero amor de periodistas, Cholito Porque son muy traicioneros Resulta la vez pasada me encontré en la playa Resulta la vez pasada me encontré en la playa Y después de retratarme quiso publicarlo Y después de retratarme quiso publicarlo Qué tal manera de hablarme hasta convencerme Qué tal manera de hablarme hasta convencerme Pregunta y más pregunta y nada con provecho Pregunta y más pregunta y nada con provecho Báilalo Chauri Escúchalo Qué miedo, qué rabia, qué pica me da Ese periodista es un locutor Cómo reportearme quiere correntearme Quiere correntearme, quiere que le diga sí Como tú Qué miedo, qué rabia, qué pica me da Ese periodista es un locutor Cómo reportearme quiere correntearme Quiere correntearme, quiere que le diga sí Como tú Y no te lo voy a decir por mañoso vas a ver Grita manos arriba Sentando chicas, sentando Sentando chicas, sentando Una vez más Uy Así Qué miedo, qué rabia, qué pica me da Ese periodista es un locutor Cómo reportearme quiere correntearme Quiere que le diga sí Como tú Qué miedo, qué rabia, qué pica me da Ese periodista es un locutor Cómo reportearme quiere correntearme Quiere que le diga sí Como tú No te dejes, no te dejes Chauppina Ahora, con una vueltecita más Y se cae, vas a ver Ajá Donde está las mujeres Arriba las mujeres, mujeres Arriba los balones, balones Gálame, gálame Eso Baila, 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 China Ya nos ganan las mujeres, sí o no Ya se cansaron Acá sí se baila Silus Para toda la familia Zúñiga Un abrazo con todo el amor y con todo el aprecio del mundo Gracias por ver el video